Power Rangers Power Rangers Esa franquicia que nació en los años 90 Que ese sinólimo de nuestra infancia Sigue vigente hasta nuestros días Pero... ¿Sabías que es una adaptación De una serie japonesa? Bueno, eso casi todo el mundo lo sabe A menos que vivieras bajo una piedra de Afganistan Toda tu vida Pero... ¿Conocías las diferencias entre Super Sentai Y Power Rangers? No te despegues, porque... Hoy les traigo un nuevo video donde compararemos Las diferencias entre Power Rangers y Super Sentai Y para este video tenemos un invitado especial ¿Cómo están héroes de paso? Espero que se encuentren muy bien Yo soy Armando del canal Armando R Y hoy les traemos la segunda parte De una nueva sección Donde les vamos a mencionar Las diferencias entre las temporadas de Power Rangers Y el Super Sentai Y yo Masker Hero Matt Bienvenidos a Masker Hero En la primera parte de este video Analizamos algunas diferencias bastante interesantes Entre Power Rangers y Super Sentai Tranquilo, si te lo perdiste te lo dejaremos por acá arriba Y también en la descripción Así que vamos a iniciar este video Con una diferencia bastante notable Y es que en Surenja El Reina Rojo, Geki Y el Reina Verde, Burai Son hermanos de sangre La rivalidad entre ellos Tiene un trasfondo bastante Shakespeareano Ya que Burai Era el hijo mayor Del Caballero Negro de la Tribu Yamato Cuando el Rey y la Reina de la Tribu Yamato No pudieron tener hijos El Rey tomó a su segundo hijo Geki El hermano menor de Burai En un combate a muerte El Caballero Negro perdió la vida Y Burai al ver la muerte de su padre Juró vengarse de Geki Y es por eso que lo vemos El lado de los villanos en Surenja Mientras tanto En Power Rangers Jason, el Red Ranger Y Tommy, el Green Ranger No tienen ningún lazo de sangre Son simplemente dos personas Que luego de enfrentarse Por el hechizo de Rita Que tuvo Tommy Se vuelven buenos amigos En algunas ocasiones Tuvieron ligeras diferencias Pero nada que no se pudiera arreglar Entre ambos Otra diferencia bastante notable En el Sentai Es que el Megazor Conocido como Dice Yu-jin Era un dios De hecho Los dioses en esta serie Eran bastante crueles Al estilo de los dioses griegos Por citar un ejemplo En un capitulo Se nos revela Que habían lanzado una maldición A los miembros de una tribu Y estos tendrían colas de mono Por el resto de sus vidas Afortunadamente Nuestros héroes Convencieron a los dioses A remover la maldición Eres cruel pero justo Mientras tanto En Power Rangers Solamente eran robots gigantes Y ya En Surendia La Bruja Bandora Era miembro de la tribu DAL Su caída Al lado oscuro Comenzaría cuando su hijo Kai Rompió unos huevos de dinosaurio Y fue asesinado Luego Bandora vendió su alma A Dai Satan Convirtiéndose en una poderosa bruja Y con la misión Exterminar a las tribus Y a los dinosaurios Y si Aquí la Bruja Bandora Y su pacto con el diablo Estos diálogos fueron censurados Con la versión americana Porque ya saben Gringos Gringos En cambio En Power Rangers No profundizan tanto en Rita Como tal Solamente es una simple hechicera O bruja Que quiere conquistar la tierra Pero todos sus planes Siempre fallan Lo más que pudimos conocer De ella Fue a su hermano Rito Y a su padre El maestro Bill Otro detalle De la Bruja Bandora Es que tuvo a la misma actividad Para ambas series Ya que las partes de Rita's Repulse Que vimos en Power Rangers Eran escenas recicladas De Sentai Bandora Fue interpretada Por la actriz japonesa Machiko Soga Quien falleció Lamentablemente En 2006 Su última aparición En la franquicia Fue en la serie de Majo Sent y Majirangia Serie que fue adaptada Como Power Rangers Mystic Force Donde hizo el papel De la santa celestial Majiel Pero aún es muy pronto Para que hablemos De las diferencias Entre Power Rangers Mystic Force Y Majirangia Así que suscríbete Y activa la campanita Si quieres ver más videos De comparaciones de Power Rangers Con Super Sentai Volviendo a los Rangers El personaje de Iburai El Slim Ranger original Tenía 32 años Y su Megasor Se llamaba Dragon Caesar Este personaje Encontraría su muerte A causa de una maldición Pasando sus poderes A su hermano menor Razón por la cual Veríamos a una versión Del Rangers Rojo Con un escudo Y que también obligaría A Saban A elegir un nuevo traje Para Tommy En Power Rangers Ya que no había Más metraje El Ranger Verde Por adaptar Otro detalle a resaltar Es que Today Empresa que produce Super Sentai Grabó un metraje extra De la serie Para su contraparte americana Es decir Power Rangers Y como curiosidad En el Sentai actual Kikai Sentai Senkiger Hay una armadura Inspirada en el Dragon Sword Lo curioso de esto Es que el actor Que interpretaba a Burai Chiro Izumi Reaccionó a esto En su cuenta de Twitter Y hasta se compró El Senkai Ujir Si, así se llama El Objeto de Transformación Si quieres saber más Sobre esta serie Te voy a dejar un video Por acá arriba Y también en la descripción En el caso de Tommy Solamente era un adolescente Aunque su actor Jason David Frank Tenía en realidad 20 años Para la primera temporada En dado momento Se consideró también Matar al personaje de Tommy Pero al final Se descartó la idea Donde se ideó Una historia En la cual Rita Convirtió a los poderes De Tommy inestables Y la única forma De salvarlos Era que él le entregara Su moneda de poder A Jason Donde pudimos ver En varios episodios A Jason con el escudo Incluso a Zack Pero sería después De que Tommy regresara Y que Sordon Extendiera sus poderes Temporalmente Un detalle muy interesante Del Sentai Es que la Bruja Bandora Tenía su propio tema musical Otro detalle Que pasaron por alto El Power Rangers Es el letrero que dice Bandora Palace O Palacio de Bandora En español Que podíamos ver En el castillo de Rita La Bruja Bandora Además de tener Una interesante historia De fondo Era super carismática Siendo considerada Por muchos fans Como la verdadera protagonista De la serie Sin embargo En Mighty Morphin Rita Repulsa No tiene un tema musical Como tal Ella solamente tiene Una música de fondo Genérica Que aparecía Cada vez que la veíamos En su guarida Junto con sus secuaces Y bien Esas fueron algunas diferencias Entre el Sentai Y la adaptación Si te gustó este video Haznos saber En los comentarios Si quieres ver otro video De diferencias de Super Sentai Con Power Rangers No olvides suscribirse Y activar las campanitas Para más análisis De las siguientes temporadas También quiero dar las gracias A Armando Por haber participado En este video No se pierdan el video Que hicimos a su canal También tendrán El link de su canal En la descripción Finalmente Te agradezco más Que a HeroMath Por haberme invitado A tu canal Además también les recuerdo Que activen Todas las notificaciones Para que estén al pendiente De los videos De cada canal Espero que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Ahora cuéntame ¿Qué otras diferencias recuerdas Entre Mighty Morphin Power Rangers Y Karyu Sentai Shurenja? Házmelo saber en los comentarios Antes de ir Me les mando un fuerte abrazo A los suscriptores Bienvenidos al canal Y gracias por tomar parte De esta comunidad Ya sabes Si te gustó este video Regálame un like Y suscríbete Para más videos de análisis De Super Sentai y Power Rangers Activa la campana de notificaciones Para que YouTube te dice Como suba nuevos videos Comparte este video Con un amigo Para que juntos Hagamos crecer esta comunidad Y sígueme en mis redes sociales Para estar en contacto Se despide más que HeroMath Nos vemos en el multiverso